Tanto he sufrido contigo ¡A cumbia! Lejos estás cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor ¿Qué me causa este dolor? Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loca En donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando, mi amor Por una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando, mi amor Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loca En donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando, mi amor Por una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando, mi amor Para que la goce y lo baile ¡Feliz Penedina! Suavecito, suavecito, suavecito Quiero que vuelvas pronto Quiero que vuelvas pronto Te sigo aquí esperando, mi amor Te sigo aquí esperando, mi amor Por una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando, mi amor Con sabor a cumbia Con sabor a cumbia Gracias por ver el video.